La rañada al fondo, plano general, toma 6 Los relojes ya no le marcan el paso y por si acaso el ocaso Ya se lo escondió, es lo mismo, lo espera afuera Y pasa, la página pasa, ni sigo sin entender ni una letra Del romanticismo de mi amigo el poeta Ahí va, con su pelo blanco tatavillando Va a llevarle una flor a su amor, al campo santo ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto ganás? ¿Cuánto gastás pa' irte de este planeta? Es lo mismo, solo es cuestión de etiqueta El brillo de tu risa una noche me engatusó Y te quedé esperando hasta salir el sol Corrió el último, pero yo no Ahí va, con su pelo blanco tatavillando Va a llevarle a una flor a su amor, al campo santo En lo azul del oscuro, donde te suelo encontrar Las estrellas celosas no nos quisieron mirar Y eso a vos no te va Ya de vuelta en la avenida, como una novia la vi No tenía caballero, por eso le escribí Que esta tribo se finí Ahí va, con su pelo blanco tatavillando Va a llevarle una flor a su amor, al campo santo Ahí va, con su pelo blanco tatavillando Va a llevarle una flor a su amor Ahora es que hace como cuatro manos